¡Ay, sé muy buenas, mis hijos! Miren, me han pasado por todos lados el video de lo que sucedió en Perú con unos venezolanos. Y primeramente quiero decir que repudio todo acto de xenofobia, de violencia, de racismo en contra de mi pueblo. Los repudio. Y sobre todo nosotros que fuimos un pueblo tan benevolente, un pueblo que le abrimos las puertas a todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial para adelante. Cuando Venezuela era la Venezuela rica, la Venezuela poderosa. Incluso yo misma vengo de una familia de inmigrantes porque para los que no lo saben, mi abuela era italiana, mi abuelo era francés por parte de papá. Y por parte de mamá, mi familia era española. Por eso es que yo soy así, blanca trasluce a papel y tengo mis ojitos de color. Pero repudio esos actos de violencia y lo miro con mucha preocupación. Sobre todo porque el venezolano se queja de que eso le está sucediendo. Más sin embargo, nosotros tenemos como venezolanos que aprender a respetar, que aprender a ser tolerantes, que medir la lengua antes de hablar cuando estamos en país extraño. Porque nosotros los venezolanos somos muy impositivos, somos muy prepotentes. Y me incluyo porque imagínense, yo soy venezolana y maracucha. Más sin embargo, cuando yo estuve aquí con gente americana en mi trabajo, en reuniones con americanos, mi abuela siempre me decía, donde fueres, haz lo que vieres. Y yo siempre he respetado y siempre me he adaptado a esta cultura. De hecho, yo estudié cultura americana. Cuando estudié inglés, yo hice un semestre para estudiar la cultura americana, para poder encajar y entender cómo funciona la huacaca, la huasacaca, la manguangua. El asunto aquí, porque aquí todo es un asunto. Y uno no está acostumbrado. Pero aquí todo es un asunto. Y eso es así. Pero usted, donde fuera, lo que viene. Pero voy a hablar ahora desde mi experiencia con mi pueblo y con el dolor que esto me causa. Cada vez, y mire cómo somos nosotros, de ignorantes muchas veces, de indolentes y de inconscientes. Yo cada vez que posteo una foto con mi hijo, hay miles de comentarios bellos. Pero siempre nos falta un impertinente, un ignorante, una persona inconsciente de lo que puede hacer con su boca, que me diga, el hijo tuyo es negro, vos no hiciste nada, ese muchacho se parece a vos, y por ahí para abajo. Y yo le digo a ustedes, hermanos míos, ¿cuándo vamos a aprender a dejar de ver colores y vamos a aprender a ver corazones? ¿Cuándo vamos a aprender a ser respetuosos del otro y de los sentimientos de la otra persona? ¿Cómo creen ustedes que yo como madre me siento cuando mi propio pueblo cuestiona la raza de mi hijo? Uno se siente mal. Al punto que yo me he limitado de poner fotos con mi hijo en el Instagram, las pongo por mi Facebook, que mi Facebook sigue siendo privado, para evitarme el mal rato. Entonces, si vamos a exigir respeto, tolerancia, aceptación, tenemos que darle al prójimo del país en donde estemos y a nuestros hermanos, respeto, tolerancia y aceptación, para que no seamos víctimas de xenofobia, racismo y rechazo y violencia. Entonces, vamos a empezar a mirar corazones y vamos a dejar de ver colores y nacionalidades, porque todos cabemos en este mundo. Y a mis hermanos peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, mexicanos, les pido que abran su corazón y se acuerden de cuando sus países estaban en crisis y el hambre los obligó a ir a nuestro país. Y nosotros los recibimos de brazos abiertos. Ahora les pido yo a ustedes que hagan lo mismo con mi pueblo. Me retiro lentamente. Muchas gracias.